Muchas gracias a la sinóloga y traductora Pilar Sanzales de España y también a nuestro querido poeta Shishuan por haber traído esta lectura pilingüe fantástica, este concierto poético, pues que la poética siga sonando. Voy a invitar ahora el guitarrista Daniel que va a dirigir a tocar con el músico chino Chiu Sanzang, cuyo instrumento favorito es el que abre la tapa de imagen, su voz. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.